También vamos a presentar en esta ocasión el modelo CP100D y es igual de la familia CXT, con batería de 12V y recordemos también que este tipo de batería es compatible con toda la línea de CXT, con toda nuestra gama de 12V Vamos a realizar una pequeña prueba en corte de cartón Este es un multicortador para diferentes materiales que son como alfombra, policarbonato, cartón Ahora vamos a cortar la alfombra ¡Gracias! 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 ¡Gracias!